Y damos entonces ahora la palabra a Sebastián Vargas Álvarez, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, quien nos va a hablar en una ponencia titulada Interviniendo Monumentos, Redefiniendo Lugares, la Memoria Social y el Espacio Público durante el Paro Nacional Colombia 2021. Si tienes alguna presentación, Sebastián, la puedes compartir, por favor. Gracias. Gracias, Verónica. Sí, ya la estoy compartiendo. Ya la estoy compartiendo. Me dicen, me dicen, a ver. La puede. A ver, un momento. Ya la estoy compartiendo. Confirme, ¿sí se ve? Se ve, se ve perfectamente. Listo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar de este encuentro. Y también a todos y todas las colegas que desde ayer han estado presentando. Ha sido un encuentro muy interesante para compartir, pues, diferentes puntos de vista y aprendizajes, ¿no? De diferentes latitudes. Justo como Verónica señalaba, mi intervención o mi presentación se titula Interviniendo Monumentos, Redefiniendo Lugares, la Memoria Social y el Espacio Público durante el Paro Nacional Colombia 2021. Comenzar, pues, dando un poco de contexto para los que no se enteraron. Así como en Chile hubo un estallido social muy importante desde 2019 en Colombia. También se han venido viviendo una serie de protestas sociales, unas movilizaciones muy amplias. Y, pues, la última fue el Paro Nacional que comenzó en abril del año 2021. Justamente a partir, pues, de unas series de reformas financieras, de unas reformas tributarias que el gobierno estaba adelantando para agravar con un impuesto del IVA del 19% a muchos productos de la canasta familiar. Además, pues, de otros impuestos que se estaban, digamos, colocando a las clases medias y populares afectaban principalmente a estos sectores y a pequeños negocios y propietarios. Pero no precisamente a la banca ni a las grandes empresas, lo cual, pues, se venía sucediendo a partir de las políticas del gobierno para afrontar la pandemia del COVID-19. Asimismo, pues, otras causas de la protesta tenían que ver con nexos del gobierno con el narcotráfico, casos de corrupción. Y también, pues, desde el 2019 se venía demandando, pues, la educación superior gratuita y de calidad, una mejora al sistema de salud, entre otras demandas. Entonces, el gobierno de Iván Duque respondió a las movilizaciones con un tratamiento de guerra, con la militarización de las principales ciudades y pronto hubo choques, pronto hubo muertos y heridos, desaparecidos, digamos, abusos de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso llevó a que también otra de las demandas dentro del paro nacional fuera el respeto a la vida y al derecho a la protesta. Se hizo famoso a nivel, no solo, pues, en el país, sino a nivel mundial el lema de nos están matando. Y se pasó a ser parte de la agenda de la protesta, como decía, la reivindicación del derecho a la protesta y el derecho a la vida. Y la denuncia de la represión policial y también de algunos civiles armados, pues, que actuaban con bajo la complicidad o la protección de la policía para disparar contra los manifestantes en diferentes ciudades del país. Esto, pues, es un contexto, pues, muy básico, muy general, que ustedes pueden, digamos, luego en otras fuentes ampliar, pero, obviamente, la ponencia y lo que nos convoca acá tiene que ver con el tema, pues, de las disputas en torno a lo patrimonial y al sentido de la historia nacional. Y, por supuesto, pues, también el tema de las estatuas y los monumentos. El paro nacional comenzó el 28 de abril a las 7 de la mañana en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, con el derribo de la estatua del fundador de la ciudad, que, como vimos en la ponencia anterior, también es fundador de la ciudad de Quito, Sebastián de Belalcázar, por parte de indígenas de la comunidad MISAC. Aquí hay que hacer alusión a un antecedente, que es que la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, ubicada en otra ciudad del suroccidente colombiano, Popayán, también ya había sido derribada por los indígenas MISAC el año anterior, el 26 de septiembre del 2020, En el marco de un juicio histórico que esta comunidad indígena le realizó al también fundador de Popayán y conquistador, Sebastián de Belalcázar, el título del juicio es el siguiente, Juicio de los Piurek, hijos del agua, descendientes de los pubenses, a Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Belalcázar, quien la historia de la voz racista y colonial lo describe como el conquistador de Popayán. A él se refirieron en este juicio como genocida, despojador, acaparador de tierras, violador, etc. Bueno, acá vemos algunas fotografías que nos muestran este primer derribo de una estatua en Colombia en el año 2022, por supuesto que esto inscrito dentro de esa ola de iconoclastia contramonumental, pues que se ha descrito aquí también en otras ponencias y pues que han señalado varios de los colegas, pues su inicio en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, ¿no? Entonces esto también se inscribe, como dentro de esos casos de iconoclastia, en el marco de protestas anticolonialistas y antirracistas que vemos en Estados Unidos, Europa y varios países también de América Latina. Entonces este es un antecedente clave importante que debemos tener en cuenta para entender el derribo de estatuas o la intervención a monumentos en el espacio público durante el paro nacional de 2021. Brevemente voy a señalar algunos de los estatuas o monumentos que se vieron afectados por parte de los manifestantes durante abril, mayo y junio de 2021 en Colombia. Ya había señalado el caso de Sebastián de Belalcázar en Cali. También tenemos el busto de Diego Ospina de Medinilla, conquistador y fundador de la ciudad de Neiva en el Huila. También en esa ciudad se atacaron estatuas del expresidente Misael Pastrana y de un ministro de justicia, Rodrigo Larabonilla. Luego, durante el primero de mayo, las manifestaciones del paro nacional se unieron a las tradicionales manifestaciones del Día del Trabajo y fueron derribadas varias estatuas, entre ellas, acá la que vemos en la foto, la de Antonio Nariño en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. La estatua de Nariño, la piedra de Bolívar en Cumbal, Nariño y la estatua de Bolívar también en Taminango, Nariño. Todo esto es un departamento Nariño al sur del país, limítrofe con el Ecuador. También como figuras de la cultura popular, como el cantante vallenato Peter Manjarrés en Valledupar. El 4 de mayo, en Popayán también se tumbó la estatua del poeta soldado Julio Arboleda Pombo, un letrado del siglo XIX, de familia conocida por poseer esclavos. Y otro de los grandes golpes contra monumentos que se dio en el paro nacional fue nuevamente el derribo por parte de los indígenas Misak de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador fundador de Bogotá, y pues digamos que fue un acto muy polémico en el sentido de que no se realizó en el territorio de los Misak, sino en la capital colombiana. Igualmente, en Popayán, pues se atacó un monumento a la Policía Nacional y una estatua de Santander, de uno de los héroes de la independencia. Otro de los lugares, digamos, muy intervenidos, muy importante, es el monumento a los héroes en Bogotá, que se convirtió en un punto de congregación, un punto de encuentro de las manifestaciones, fue, digamos, intervenido con diversos murales, grafitis, la estatua de Simón Bolívar, centenaria, digamos, se hizo para el centenario de 1910, fue retirada, pero lo importante aquí es mostrar como un monumento, un monumento patriótico, digamos, de carácter militar, fue reapropiado por los diferentes grupos y sectores sociales que se manifestaron y que igualmente se tomaron este espacio público como un nuevo lugar de la protesta. Esto queda ubicado al norte de Bogotá y la Plaza de Bolívar, la Plaza Central, pues ya quedó en un papel secundario, en donde tradicionalmente se hacían las manifestaciones políticas. Otros monumentos como este que también queda en la ciudad de Neiva y que muestra la figura del conquistador, la indígena y el niño que es producto de este mestizaje, pues fue también vandalizado o atacado. Aquí les muestro una foto de cómo algunas otras figuras fueron colocadas en los pedestales vacíos, como una cabra en donde estaba Sebastián de Belalcázar en Cali, y una figura que hace homenaje a un estudiante asesinado durante el 2019 en el paro anterior. También, digamos, fueron recurrentes, o como esta intervención de estudiantes de arte de la Universidad de los Andes sobre la estatua de la heroína de la independencia Policarpa Salabarrieta. Unos últimos, como pueden darse cuenta, hubo bastantes y en muchas ciudades. Este es el conquistador y fundador de la ciudad de Ibagué, Tolima, Andrés López de Galarza, que fue arrancado de su pedestal, pintado con pintura roja, y colocado a la entrada de la Universidad del Tolima por los manifestantes. También estas dos estatuas, que son muy importantes, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Isabel la Católica y Cristóbal Colón, hubo un intento por derribarles por parte de indígenas Misak y manifestantes en Bogotá, y el Ministerio de Cultura las retiró para su protección, pero como se puede ver, alcanzaron a ser pintadas con pintura roja o rosa, como nos mostraba esta mañana, para el caso de Quito, también nuestra colega. Esta es una estatua de Jorge Eliezer Gaitán, que no fue vandalizada, atacada, sino pintada, digamos, con los colores de Colombia. Y finalmente, el derribo de la estatua de mármol, de finales del siglo XIX, en la ciudad de Barranquilla, en la costa Caribe, el 28 de junio. Esa fue la última estatua que se derribó. Hubo diversas reacciones frente a estos acontecimientos. Por supuesto, el gobierno, parte de los principales medios de comunicación y las autoridades culturales, tales como el Ministerio de Cultura, las sociedades de ornato y mejora y las academias de historia, denunciaron estos hechos como ataques a la memoria y al patrimonio, con algunas excepciones, como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá, que tuvo, digamos, una disposición mucho más conciliadora y más comprensiva ante estos actos. También se evidenció una articulación como vandalismo. Digamos que estos actos se leyeron como vandalismo monumental y se trataron de articular a conceptos como violencia y como terrorismo para deslegitimar las protestas sociales que estaban asociadas a ellos. Y también hubo muchas personas, sobre todo quienes apoyaban el paro, generalmente veían en estas acciones actos de reivindicación o gestos políticos que de alguna u otra forma denunciaban ciertas violencias y desigualdades en clave de larga duración histórica. Como ya había dicho, es importante situar estas acciones en contextos de iconoclasia global contra monumentos y símbolos en el espacio público, considerados racistas, colonialistas, etc. Asimismo, en el contexto social del estallido social en Colombia, en donde amplios sectores de la población manifestaron su descontento contra el gobierno actual, pero también contra los símbolos tradicionales del poder estatal. Un caso muy similar fue lo que sucedió en Chile con el estallido social en 2019 y comienzos de 2020. Lo que a mí me interesa señalar también al analizar estos diferentes acontecimientos es que hacen parte de un proceso más amplio de reapropiación y resignificación del espacio público como escenario por excelencia del ejercicio democrático, clausurado tanto por la violencia política como por el confinamiento por la cuarentena del COVID-19. El espacio público y su extensión en las redes sociales y el mundo digital se convirtieron en una esfera política como un campo de disputa pues por diferentes sentidos, tanto de la actualidad como del pasado. En este contexto, tumbar monumentos se convirtió en un gesto político que apuntaba a remover símbolos y tradiciones inventadas que se consideraban por quienes los tumbaban excluyentes en el sentido de clase, raza, género o región u ubicación geográfica. Lo que vimos durante el paro fue la emergencia de nuevas propuestas artísticas y visuales en el espacio público, tales como graffiti, muralismo, cartelismo, performance, etcétera, que tenían como objetivo hacer irrumpir memorias, relatos y mensajes alternativos que habían sido invisibilizados o marginalizados por la narrativa nacional dominante. Se trata pues también de herramientas populares, de aquellos que no disponen el poder, los medios o los recursos para, digamos que, representar en el espacio público a partir de monumentos. El derribo de monumentos viene de la mano de un proceso de resignificación o de renomenclatura de espacios públicos. Por ejemplo, la avenida Misak, se le colocó ese nombre a la avenida Jiménez en el centro de Bogotá, el portal de la resistencia en el portal de las Américas de Transmilenio, el principal sistema de transporte público de Bogotá, el puente de la resistencia o Uzmequistán, puerto resistencia en Cali, en donde además se construyó el monumento de la resistencia por la misma comunidad, acá vemos el monumento a la resistencia, el viaducto Lucas Villa, el nombre de un estudiante asesinado por civiles armados sin identificar en las protestas en Pereira, etcétera. La construcción de monumentos y memoriales alternativos, el monumento a la resistencia en Cali es el caso más conocido y otras prácticas performativas de memoria en el espacio público, aparecieron durante el paro como alternativa a la retórica del Estado-Nación, de los monumentos, que viene desde el siglo XIX y se consolida en el siglo XX. La renovación de los lenguajes, los relatos, los símbolos de lo común, es lo que hay de fondo en el paro nacional. Más allá del Estado Nacional tradicional, con sus sesgos, silencios, violencias, exclusiones, los manifestantes, reinterpretaron símbolos patrios como la bandera, que vemos aquí al revés, y así era usual verla en las manifestaciones, el himno nacional, etcétera. Lo que se quería denunciar era una memoria, un país y un espacio público en donde todos y todas en la diversidad, la pluralidad y el disenso pudieran estar. Lo que se evidenció entonces fue un cuestionamiento a la historia oficial, a la identidad, a la cultura y a la idea de patrimonio establecidos. Los monumentos y la memoria en el espacio público son sólo una arista de todo este proceso. Como les decía, el himno nacional fue construido por la Orquesta Sinfónica de Medellín o intercalado con el himno de la Guardia Indígena del Cauca. El escudo nacional fue parodiado o caricaturizado y la bandera nacional colocada al revés, destacando la franja roja, para denunciar la violencia estatal contra la población civil. Hubo entonces también dos aspectos importantes del paro nacional que no se habían visto en movilizaciones sociales o protestas políticas anteriores. Un fuerte peso de lo visual, del registro visual y de lo simbólico. Fueron dimensiones privilegiadas para las luchas por la hegemonía política y mediática durante el paro nacional. Finalmente, también señalar que hubo dos aspectos, bueno, aquí yo les muestro también como caricaturas o artes gráficas que estuvieron circulando durante esos días. Pero quiero remarcar dos aspectos importantes durante el paro nacional y que tienen que ver por esta redefinición de la historia y la memoria en el espacio público. Y, pues, por supuesto, con el tema que nos convoca, que es los monumentos o el patrimonio o el arte público en el espacio público. Por un lado, el aspecto generacional. Los jóvenes fueron protagonistas del paro de diferentes sectores sociales, de diferentes etnias, de diferentes regiones. Los jóvenes fueron los principales, los y las jóvenes fueron los principales actores políticos que se movilizaron en el paro. Tiene que ver con una idea de no futuro y de un estado y una sociedad que le cierre las puertas laboralmente, en el tema de la educación, en el tema de la salud, etcétera. Por lo tanto, fueron ellos quienes se arriesgaron a darlo todo por un cambio social e incluso arriesgar sus propios cuerpos, su propia salud y su propia vida. Y esto no lo digo desde un punto de vista, digamos, idealista o romántico, sino, pues, para mostrar la gravedad del asunto. Con los jóvenes, entonces, también emergen nuevos lenguajes, nuevos repertorios y nuevas tácticas de protesta social. Ir al norte de la ciudad, en el caso de Bogotá, a los héroes y no solo al centro, por ejemplo. La renomenclatura de calles, plazas y espacios públicos, de las que ya hablé también. Y el muralismo y el graffiti como nuevas grafías en el espacio público que disputan la comunicación de los monumentos conmemorativos tradicionales. Entonces, por un lado, el aspecto generacional y, por otro lado, el aspecto visual, simbólico y cultural que estuvo a la base de esta movilización social amplia en Colombia durante el año pasado. Aquí vemos, por ejemplo, unos murales en la ciudad de Cali, en la quinta, la avenida quinta, que fueron todo el tiempo por las autoridades y ciudadanos que estaban en contra del paro. O sea, eran borrados y luego nuevamente los jóvenes iban y pintaban de nuevo. Como conclusiones, me gustaría señalar que es necesario comprender la historicidad o vida social de los monumentos, incluso sus intervenciones o actos de destrucción. Hacen parte de su historia y es importante tener en cuenta no solo cómo fueron diseñados, los proyectados, qué debates se dieron en torno a ellos en su momento y también por qué fueron resignificados, por qué resultaron incómodos en algún momento y fueron intervenidos. Entonces, nuestro trabajo creo que consiste en contextualizar e historizar estos objetos culturales para combatir las narrativas facilistas que tildan los actos de intervención o destrucción de monumentos como vandalismo, ignorancia, terrorismo, etcétera, muchas veces con la intención de deslegitimar y aún decriminalizar la protesta social. Otra conclusión o enseñanza o algo que nos aprendizaje, que nos deja esta situación de ataques o intervenciones a monumentos en el paro nacional, como ocurrió también en otros lugares como en Chile, como en Ecuador, hemos visto hoy diferentes casos, es el tema del archivo. Es muy importante, como estas acciones muchas veces son efímeras y muchas veces llevan a actos concluyentes, como por ejemplo destrucción de un objeto cultural o su remoción, es muy importante el asunto del archivo, como historiadores, como críticos, como intelectuales, pero también como ciudadanos, es muy importante generar archivo de estos acontecimientos porque hacen parte de nuestra historia, hacen parte de también, digamos, de lo que sucede con estos objetos culturales. En ese sentido, ese afán o esa necesidad de configurar, de crear archivo, destacó, por ejemplo, lo que nos mostraba ayer la ponencia sobre antes del olvido en Chile, proyectos como restauradoras con glitter en México, que también han propendido por la necesidad de registrar las denuncias contra los feminicidios en los monumentos públicos muy importantes, como la columna de la independencia allá en México. Este tipo de proyectos son muy importantes porque nos ayudan a constituir esa contextualización e historización de los monumentos y también, pues, de nuestro presente. De lo contrario, pues, se puede borrar fácilmente. Sí, ya estoy concluyendo. Entonces, como desde la historia del arte, el patrimonio y la ciudadanía, pues, podemos generar estos archivos. Finalmente, considero que es muy importante generar diálogos y análisis comparados con diferentes casos en América Latina y el Caribe y también con el norte global, con Europa, etcétera. En este sentido, agradezco mucho la posibilidad de presentar estas reflexiones sobre Colombia en este espacio y quedo abierto, pues, a que sigamos debatiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Este diálogo que mencionas, estas conclusiones, se enriquecen a cada minuto con todo lo que cada uno de ustedes nos aporta para distintas regiones de nuestros continentes y lo interesante también será conocer en algún futuro, pues, estos debates y estos diálogos con otras regiones del globo que también han tenido este tipo de manifestaciones.